De igual modo y de reciente incorporación ha sido el recordatorio de citas en algunas especialidades de centros como el Hospital Reina Sofía de Córdoba, el Hospital Regional de Málaga o el Campus de la Salud de Granada. Como pilotaje y con buenos resultados se han podido constatar que se mejora el porcentaje de asentismo o citas en las que el paciente no acude. Así, con este servicio de información que recuerda la cita a la población se ha pasado de un 74,93% de asistencia a un 90,3%.